Bueno, cuando tengáis elegida a la persona que queréis dibujar, pensar mucho en ella, en cómo es, en cómo va vestida, en lo que le gusta y nos ponemos manos a la obra. Yo lo voy a hacer todo de negro, pero vosotros podéis ir usando rotuladores de colores. Yo he pensado en dibujar a mi hermana Ana, que es mi hermana mayor, y lo primero que vamos a hacer es la cabeza. Mi hermana tiene el pelo un poco rizado, ondulado, por encima de los hombros. Dibujamos los ojos, que no se nos olvide ningún detalle. Acordaos, la pupila. Como es una chica, le voy a hacer las pestañas como si se las hubiera pintado con rímel. Y ella tiene unas cejas muy finitas. Tiene la nariz normal y siempre está sonriendo. Me faltan las orejas. Y a veces lleva pendientes que cuelgan un poquito. ¿Vale? Aquí. El cuello, muy bien. Que no se nos olviden. Los hombros. Brazos. Y el cuerpo. Acordaos que la mano tiene palma. Con sus cinco dedos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y en la otra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Normalmente lleva pantalones. Y zapatos. Voy a hacer con un poquito de tacón, que a veces le gusta. Vale. Voy a hacerle los bolsillos. Cuantos más detalles hagáis, mejor. Y le gusta mucho llevar collares o colgantes, que a veces incluso se hace ella. Muy bien. Terminamos haciendo pues un paisaje o cosas que le gusten. ¿Vale? Mi hermana le gusta mucho hacer deporte. Pues le voy a hacer aquí como si llevara una bolsa de deporte. Donde lleva las zapatillas, la camiseta, la esterilla de hacer yoga, que le gusta. Le gusta mucho leer. Voy a hacer aquí un libro. Y si le gustan mucho los días soleados, pues podéis hacerle pues un sol. Podéis hacer un arco iris, de los que estamos haciendo ahora. Bueno, todo lo que queráis hacerle. ¿Vale? Pues hasta aquí la clase del esquema corporal. Luego lo que tenéis que hacer es hacerle una foto y mandársela a esa persona que habéis dibujado. O hacerle una videollamada y se lo explicáis. Un besito, chicos. ¡Vale! ¡Vale!